¿Qué es la receta del hakao? Presentaremos la receta del hakao, el famoso dimsum de China, especialmente en la región de Hong Kong. Para el relleno necesitaremos langostinos, pelados, desvenado y lavado, castaña de agua, cebolleta tierna, zanahoria, salsa de ostras, sal, sal china, pimienta y aceite de sésamo. Empezaremos a introducir los ingredientes para el relleno del hakao. Como podéis ver, hemos cortado los langostinos en dados así pequeñitos. Vertiremos la zanahoria. Nosotros preferiblemente lo hemos cortado con la mini pimer. Porque queda así más picada, lo podéis hacer manualmente también. La cebolleta tierna. Nosotros los chinos utilizamos la parte verde. Normalmente la blanca no utilizamos, utilizamos la parte verde. Y la castaña de agua. La castaña de agua es un ingrediente chino, es un vegetal acuático que utilizamos los chinos para hacer los rellenos. Lo que aporta es textura, textura crujiente. El sabor es muy suave. Seguimos con la salsa de ostras. Pondremos dos cucharitas de moca de sal. Y por último, salpimentamos con un poco de sal. Una cucharada de moca. Sal china, que es un potenciador de sabor. Una cucharada de moca. Un poco de pimienta molida. Una cucharada también. Y aceite de sésamo. Pasaremos a remover. Para que se integren bien todos los ingredientes. Veréis que notaréis el aceite de sésamo muy potente y la salsa de ostras. La salsa de ostras es un clásico, es un ingrediente básico para cocinar en China. Igual que el jengibre o la soja. Al mismo nivel de importancia. Ahora lo cubriremos con un poco de papel film. Y lo reservaremos durante unos 15 minutos en nevera.